Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Una gran artista tenemos hoy en el programa, ahora en el primer bloque. Dos autores de literatura, una de ellas a Diana Harwix. Un gran éxito está teniendo en este momento. Fue finalista de Alman Booker Prize, nada menos. Vive en Francia y ahora vino por unos días. Tiene tres novelas, hay una de ellas que en este momento está siendo llevada al teatro con Erika Rivas, dirigida por Marilu Marini. Es Matate, amor. Vamos a hablar con Ariana Harwix. Está también Enzo Maqueira, un autor joven, tiene cuatro libros publicados. Acaba de salir el cuarto, salió ahora hace unos meses. Hágase usted mismo, con él vamos a charlar en el último bloque. Y bueno, la artista que tenemos ahora en el primer bloque es, qué sé yo, la gran fotógrafa argentina. Una mujer que siempre está generando hechos nuevos. Este libro maravilloso que tengo acá sobre el peronismo. Grandes fotos que se estuvieron exhibiendo en el Malva. Ahora la nueva Fundación Marilena Walsh, un premio literario. Usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿cierto? Ahí lo ha presentado. Sara Facio nació en San Isidro, Buenos Aires, en 1932. Fue la creadora y directora de la Editorial La Azotea, de la Fotogalería del Teatro San Martín y de la Colección Fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes. Recibió premios y distinciones en la Argentina y el extranjero. Señores, Sara Facio con nosotros, ¿eh? Hace un tiempo que no venías por acá. Sí, estoy recluida. ¿Estás recluida? ¿En serio estás recluida? No, mucho trabajo. Mucho trabajo, entonces las cosas más sociales, digamos, trato de evitarlas. Mucho trabajo de verdad. Vamos a hablar de muchas cosas hoy con Sara. Seguramente muchos de ustedes vieron la muestra que estuvo hasta hace poquito, hasta la semana pasada, creo, en el Malva, Sara Facio Perón. Ahora tengo este libro acá. Impresionante. Acá están todas las fotos. Vamos a hablar un poco de esto. Porque el que no vio la muestra, bueno, ahora está el libro. No es la única novedad que tenemos con Sara Facio. Finalmente se pudo inscribir y ya existe la Fundación Marielena Walsh. Ahora convocaron a un libro de cuentos. Pero bueno, vamos por partes. Estas fotos de Perón, algunas las conocíamos, la mayoría no. No, no, la mayoría no. Hay doscientas y pico en el libro, en la exposición ciento y pico. Y yo había mostrado solamente creo que las de La muerte de Perón, una serie muy pequeña. Sí. Ezeiza, la Asunción de Cámpora, bueno, qué sé yo, la muerte de Perón. Toma también un poco Latinoamérica y la época, porque hay fotos de Salvador Allende. Cuando vino, cuando vino a la Asunción de Cámpora. Sí, sí, sí. Y el presidente de Cuba también en ese momento. De Orticós. De Orticós. Sí. Era en Uruguay, donde estaban los Tupamaros. La Argentina, con toda la guerrilla y los grupos, bastantes, docenas. Y luego en Chile, que estaba Allende y que creían mucho, es un gran peligro y había mucha lucha interna. Y cómo terminó, ¿no? Y pobre, sí. Terminó con el golpe de Pinochet. Entonces, ¿qué pasó? ¿Esta periodista que estaba cubriendo esto? Sí, ella, bueno, me conocía a mí, a Alicia D'Amico, que era mi socia. Nos conocía por trabajo, por supuesto. Ella era periodista de una agencia internacional de Francia. Y cuando llegó y vio que había tantas distancias entre Buenos Aires y Chile y Uruguay. No daba abasto con todo. Nos había presentado Tomás Elorio Martínez, que Tomás había trabajado con ella, Cristina Uribe, en París. Ah, era Cristina Uribe. Claro. Que después fue tu socia. Claro. En la editorial La Azotea. Sí. Porque a mí solamente no me interesaba hacer periodismo, sino que me interesaba la fotografía en su totalidad. Sí, bueno, lo sabemos. Entonces, le decía que qué bueno sería hacer una editorial, porque no había, en ese momento, ahora hay una por cuadra, editorial fotográfica, pero en ese momento, en el año 70, no había ninguna. Ni en la Argentina, ni en toda América. Ojo, tampoco en México, ni en Brasil, en ningún lado. Sí, fue la primera, La Azotea. Ya no existe La Azotea, o sí. No, porque realmente Cristina lamentablemente falleció. El año pasado murió Cristina Uribe, ¿cierto? Sí. Muy amiga tuya. Muy amiga, muy querida y gran persona, con mucha inteligencia, la misma generación, en otros ámbitos. Entonces, ella vivía en París y resulta que teníamos mucha afinidad porque había estudiado en Estados Unidos. Y nosotros acá teníamos mucho conocimiento de Estados Unidos, más que en Europa. De la fotografía, decís. De todo, inclusive literatura. Había muchísimos escritores norteamericanos que en París no se conocían. Y cine, nosotros acá teníamos el conocimiento del cine sueco, por ejemplo, de Bergman, y en París se descubrió mucho después. Siempre se dice que Bergman lo descubrió la Argentina, una cosa por el estilo. Sí, sí, sí. Absolutamente. Es así, ¿no es cierto? Sí. Entonces fue una amistad muy cultural y también de personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien. Lamentaste mucho la muerte. Mucho, muchísimo. Son etapas, ¿no? Y ahí quedó la editorial La Sotea también. Y sí, porque yo sola no podía. No, claro. Y además, tampoco tenía tanto sentido, ¿no? Porque ya había tantas editoriales y con mucho más poder de penetración en los medios porque tenía más dinero. Cumplió su objetivo en ese momento. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo cumplió? ¿Y cómo? Como todas las cosas que hice. Yo tengo un montón de libros de editorial La Sotea. Hay cantidad de libros que han dejado, de fotógrafos que no eran conocidos, que divulgaron. Es verdad. Bueno, pero volvamos a Perón entonces. Allá saliste con tu cámara. Y no, teníamos que cubrir, como se dice en el gremio, los acontecimientos. Entonces, ella fue, por ejemplo, a Traleu, cuando fue la masacre también. Sí, sí. Fue Cristina Oribe ahí. Fue yo con lo que hice. Vos lo querías. Yo cuando hay demasiado bochinche no me gusta tanto. A mí me gusta la gente. Claro, es otro registro totalmente. Pero bueno, estas fotos están. Yo quiero decir algo. A ver. Yo fui varias veces a ver esta muestra. Fui a la inauguración, había mucha gente. Y otro día volví con una amiga mía muy querida. Y ella no había visto las fotos. Estaba muy impresionada con las fotos, mi amiga. Y entonces me dice, Sara es peronista. Le digo, no, Sara es lo más antiperonista que puede haber. No es nada. Pero me dice, pero lo que transmiten estas fotos, las caras de amor de la gente. Bueno, es una gran artista. Es eso. Pero parece, o sea, está reflejado todo eso que Perón en ese momento provocó y convocó. Es que era, es todavía el sentido que para mí tiene la fotografía. Sacar a la gente en su momento histórico. A mí me interesa ver a las personas, ver lo que sienten, ver cómo están vestidas. Viste que hay muchas fotos en las que se ve a los muchachos con los pantalones de elefante. Sí, la época. Pero las caras, Sara, estas fotos. Esta es la más conocida, creo. Estas caras, ¿no? Claro. Esta es la tapa del libro. Hay una chica de estas que yo sé que se acercó, apareció ahora. Sí, y hay otra que está en un camioncito, que fue bastante dramático también, porque el que manejaba el camioncito era el papá, que ya murió. Y cuando vio la foto se emocionó muchísimo. Y hay otra gente que seguramente ya no está, que está desaparecida. Y no, la gente mayor. Sabemos todo lo que pasó después. No, y estos chicos, ¿no? Este chico no está desaparecido. Sí, así me dijeron que desapareció. Bueno, son grandes fotos, son grandes fotos y bueno. Lo que te decía de mi concepto de la foto es que me gusta tomar mi época. Sí. Nosotras con Alicia D'Amico, el primer trabajo que hicimos, que fue Buenos Aires, Buenos Aires, el editor no estaba para nada convencido de que ese libro pudiera funcionar, porque era demasiado argentino, cumple hoy 50 años, salió en el 58. Claro, claro. Estamos en el 20, 18, 50 años y la gente la sigue viendo. Sí, obviamente. Bueno, estas fotos, esta serie de fotos de Perón, yo ese día que fui, la última vez que fui a ver la muestra, la cantidad de turistas, de extranjeros que estaban mirando la muestra. O sea, esto puede interesar en cualquier lugar del mundo, estoy segura. Creo que sí, por lo menos ya hay pedidos de que quieren la muestra afuera. Ah, mirá. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la fundación, al fin se pudo establecer legalmente la fundación Mariano Aguas. Sí, sí. Se dio trabajo, ¿eh? Sí, porque vos que sabés de leyes... Bueno, yo me recibí abogada hace muchos años. Bueno, algo tenés. Algo queda siempre, sí. Y qué cosa que me parece muy bien, hay una serie de requisitos y de trabas espantosas. Y sí, porque con las fundaciones también se ha abusado, ¿no? Han pasado muchas cosas. Y sí, porque sirven para otros fines, no los que uno propone. Entonces, bueno, duró mucho, porque empezó el primero de febrero simbólicamente porque era el cumpleaños de María Elena y terminó en diciembre, de febrero, un año entero. Un año para poder registrarla. Para que la dirección de justicia la aceptara, que estaba todo ok. Entonces, recién este año, en marzo prácticamente, pudimos empezar porque eran vacaciones. Todos los miembros estaban repartidos por el mundo vacacionando, como se dice ahora. Sí, sí. Y bueno, la presentamos, aprovechando que yo estaba en el Malva, Constantini me ofreció... ¿Vos estuviste? Yo estuve, ahí en la biblioteca. Qué lindo, lindo lugar. Se presentó un premio literario que van a dar ahora. No exactamente literario, pero un premio todos los años. Puede ser de fotografía, de pintura... Son las tres materias que María Elena y yo adorábamos. La literatura, las artes visuales, que en este caso va a ser fotografía, y la música. Y la música. Ahí está. Empieza con literatura y con cuento. Sí, el tema cuentos. Sí, ya está abierta la convocatoria. Es un concurso de cuentos. El jurado está Leopoldo Brizuela, Belgano Rawson y Ana María Yuva. Es así, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? A ver, por acá lo tengo. No, no. Hay que entregar los cuentos recién en noviembre. Ah, todavía no se pueden entregar. No, no, todavía no. Sí. En noviembre se entregan hasta diciembre. Hasta diciembre, recién ahí. Y después... Máximo de tres cuentos de hasta diez páginas cada uno, inéditos, ¿sí? Sí, inéditos sobre todo, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante. Ni siquiera por internet pueden estar publicados. Son cuentos inéditos. Y bueno, esto es lo primero, pero además tenés varios planes para la fundación. Sí, bueno, lo primero es que la obra de María Elena esté vigente, ¿no? Sí, claro. Por medio de conciertos, por medio de espectáculos, por medio de presentaciones de libros y, sobre todo, más allá de su obra, también su espíritu, su mensaje. Sabés que María Elena era una mujer muy moderna, muy actualizada y todo su pensamiento está cada día más vigente. Y van a digitalizar todos los reportajes, todo lo que se ha hecho. Toda la obra de ella que está hasta hoy bien guardada por mí. Sí, por vos. Porque ella tampoco guardaba mucho. Pero estás ahí catalogando todo. Sí, no, y voy a necesitar sponsor también que pongan un apoyo económico porque todo eso lleva mucho dinero, ¿no? Sí, seguro. Pero hay mucho por hacer. Mucho. Mucho por hacer y estamos... ¿Tenés la biblioteca también de María Elena Walsh? Todo. Todo lo que es de ella me lo dio en vida. Sí. Porque yo tengo al lado de mi estudio otro departamento. Y ahí va a estar la fundación. En broma, le decíamos tu museo. ¿Me lo llevo a tu museo? Sí, llévate todo. Ah, ya estaba esa idea. Ella quería hacer la fundación. Ella quería hacer la fundación. Inclusive vimos a gente muy importante, gente de dinero, de prestigio, que está en fundaciones para que nos aconsejaran. Claro, para tener asesoramiento. No es tan sencillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo leí, el otro día me llegó una información que dice, la exposición itinerante en tránsito, fotografías de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Ah, sí. ¿Sabés esto? Reúne 58 obras de grandes fotógrafos nacionales e internacionales que forman parte del archivo del museo. Estuvo, y la están haciendo rotar por todo el país. Estuvo en Mendoza. Y ahora está en Córdoba. Y ahora va a Córdoba, sí. Y después seguirá para Bariloche, parece. Sí, y a Mendoza también va a ir. Digo, estas son las fotos. Que yo done. Vos las donaste al museo. Vamos a recordar eso. Bueno, vos abriste la colección de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, la inventé. Claro, la inventaste. Igual que la fotogalería de San Martín la inventé. Bueno, que el otro día se reabrió. Estuve también ahí, estaba Sara. La fotogalería del Teatro San Martín, usted sabe que comunica el Teatro San Martín con el Centro Cultural San Martín. Fue una creación de Sara al principio de la democracia, estaba cerrada y ahora reabrió. Era un pasillo y después cerró hace tres o cuatro años. Sí, y el otro día se hizo un acto, hay una muestra muy linda, etc. Y esta muestra itinerante, que recién yo estaba comentando, son las fotografías que vos donaste. Sí, sí, todas, porque doné antes de irme, que yo dejé la construcción de esa colección en el año 2010, hace ocho años. Sí. Antes de irme... Ahí te fuiste del museo. Sí, hice una última donación de 200 fotos. Que se hizo una exposición en el último piso, me acuerdo. Tres años después, en el 14 creo, se hizo una exposición, pero en mi archivo, que tenía las fotos mejores que hay de América Latina, las doné todas al museo, porque no me iba a poner a vender fotos de otros. Que te habían regalado por ahí los artistas. En general, todos regalos. Sí. O pedidos, ¿no? Porque cuando estaba en la fotogalería, también muchas exposiciones que pedía, después me decían que las dejaban. Las donaban, claro, los mismos artistas. Los mismos artistas, sí, muchos. Bueno, yo digo, todo esto sigue circulando, ahora viaja por las provincias. Pero estoy encantadísima. Me imagino. Porque pensar que esa colección, que te juro que no hay museo en el mundo de fotografía que tenga esa cantidad y calidad. Ah, en el mundo. En el mundo. Ni en Estados Unidos ni en Francia, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen la cantidad de artistas latinoamericanos que hay acá. Claro. Y en Europa no tienen los norteamericanos, por ejemplo. Por ejemplo, Stiglitz, que cada foto del original hoy debe costar un millón de dólares. Hay fotos que valen el original, un millón de dólares. Y sí, porque son únicas, no hay, no existen. Y esa foto está en nuestro museo. ¿Esa la donaste? Sí. Un millón de dólares estamos hablando. Qué loca, ¿no? No sé, qué sé yo. No sé. Digo. Es un gesto. Me parece bien resaltarlo de alguna manera. ¿Y qué va a hacer con eso? Está bien. Verla a una persona que la iba a tener en su casa y que no la iba a ver nadie. En cambio así. Se vio, se exhibió en el museo, en Bellas Artes. Y ahora no sé si irá en esta nueva duración. ¿Es una duración? No, porque creo que son latinoamericanos nada más. No, no sé, no sé. Dicen que... Ah, no, está Cartier-Bresson. Está Cartier-Bresson, por ejemplo. Sí, ya Marijén, Sebastián Salgado, Marcos López, Sara Facio, por supuesto. Bueno. Bueno, Sara Facio está porque otros donaron mis fotos, porque yo no doné ninguna foto mía. ¿Por qué? Y porque no, porque si estoy armando una colección no es para poner fotos mías. Claro, pero otros las donaron. Otros. Ah, mirá. Porque claro, después otra gente hizo donaciones y se siguió. Y sí, te imaginás que yo me moví para que muchísimos fotógrafos de acá, amigos, donaran fotos y todos, todos, todos dijeron que sí. Todos donaron. Todos. Bueno. No sabemos esta muestra, la que estaba en el Malva, dónde va después de acá, ¿no? Mirá, casi seguro va a estar, no sé si es una indiscreción decirlo, pero va a ir seguro el año que viene a Córdoba que se hace el Congreso de la Lengua otra vez. Y en marzo, señores, tenemos el Congreso de la Lengua del País de nuevo. ¿Se acuerdan que fue en Rosario? En Rosario. En 2004 estuvimos allá, salimos, transmitimos en vivo desde Rosario. Ojalá se pueda hacer de nuevo. Y ahora se hace, se va a hacer en Córdoba y ya me pidieron esta muestra para hacerla porque como va a venir desde el Rey de España hasta muchísimos presidentes. Es muy importante ese Congreso. Es muy importante, sí. Querían tener porque, bueno, es una parte de nuestra historia reciente. Qué bien. Se va a exhibir ahí, en Córdoba. Sí. Eso ya está confirmado. Hay otras que están pedidas, inclusive de España también, y de Mendoza, de varios lugares. Entonces, pero estamos en trámite. A mí me gusta porque siempre seguís generando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Ahora la Fundación, el concurso de cuentos, las fotos de Perón. Esta de Perón es una lástima que esté un poquito parado porque el que, en la idea de hacer la exposición y el libro, es de mi colega Ataulfo Pérez Aznar, que trabajó como loco. Curador de esta muestra. Sí, el curador y el que eligió todo. Algunas cosas con mi contra, pero él es el... ¿Hay fotos que vos no querías que estuvieran? Sí, más que fotos también, inclusive la tapa del libro, que me parece, no me gusta nada, que mi nombre esté igual que el de Perón. Ah, bueno. Ah, bueno. Vos no lo pusiste, así que... Bueno, pero no me gusta, lo puedo decir. Ah, sí, es un país fuerte. Estamos en democracia. Claro, por supuesto. Pero bueno, él es el curador y él decía. Él es el curador, estoy terriblemente agradecida. Él le confiaba muchísimo. Él es un muy buen fotógrafo, además, vamos a decirlo. Sí, también. No, por supuesto. No solamente buen fotógrafo, sino que creo que es una de las personas que más ama la fotografía, no la de él, sino la fotografía, y más sabe. Ah, sabe muchísimo. Sí, 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 porque es un estudioso y está muy, muy al día de todo, va a los congresos. Lo vamos a invitar un día que venga al programa, con todo gusto. Claro. ¿Qué me querías decir? ¿Qué era lo que no te gustaba? ¿Eso el título o era otra cosa? No, no, es una de las cosas que no me gusta. Una de las cosas. Pero es porque soy así que voy a ser. Sí, sí, la verdad. Porque no lo organizaste vos, digo. Y sí, también puede ser. Cuando uno hace algo, lo hace total a su gusto. Pero también tiene que tener apertura para que otro haga una cosa diferente. Seguro. Por ahí tiene otra visión. Claro. Política, de todo tipo. Entonces la plantea de otra manera. Claro. Son grandes fotos, ¿eh? Y completan la obra de Sara Facio, esas fotografías inolvidables, los retratos. Bueno, esta es otra faceta, ¿no? Claro, sí. La parte más periodística. La parte periodística. Yo te imagino ahí. En Ezeiza, estuviste en Ezeiza, en la masacre. Sí, claro. Estabas ahí. Todo, todo. El día que de Ezeiza... ¿Qué hiciste? ¿Saliste corriendo? ¿De dónde te metiste? No, más que salir corriendo, traté de escaparme, esconderme de las balas. Y se nota en algunas fotos que están tomadas desde abajo. Bueno, estábamos todos, no solamente yo. No, más bien. No, más bien. Tanta gente estaba ahí. Todos escondidos. Todos escondidos. Todos escondidos. Gracias por haber venido. No, gracias a vos y que sea, que lo vean y que les guste. ¿Que la muestra era en las fotos? Sí, no. Ojalá se puedan seguir viendo. Cuando viaje, digo, cuando vaya al interior. Sí, después afuera también. Yo me llamó la atención ese día que la vi en el Malva la cantidad de extranjeros que estaban mirando esta muestra. Sí, sí. Esta muestra puede ir a cualquier museo del mundo, me parece. ¿Seguro? Ya vamos a tener novedades. No quiere hablar, pero yo me imagino. Bueno, gracias, Sara. Nos vamos al corte. Ya volvemos. No se vayan. Gracias.